El mundo se enciende con la corporacionmusical.net ¿Qué es lo que tú dices mi gente? BigMater.net, la corporacionmusical.net Toda la vaina, Cristo Rey, vayan a ver esa película que está encendida El otro día fui a ver y no pude ni entrar casi Porque la gente estaba que... Dile tú, dile Déjame decirte algo, ahora lo que se está matando Lo que está matando la liga es la corporacionmusical.net No hay para nadie Aparte de eso tenemos a Cristo Rey que ya está de tren El 25 de diciembre Pasó eso, dicen eso Corporacionmusical.net con el hermano El Padrino Cristo Rey en todos los cines de la República Dominicana Ya saben, la corporacionmusical.net Lo primero que la tienen, ya saben Dale pa' ya